Adivina quién se muere por ti Te daré una pista, se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco, que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero, formal y discreto Pero si tú quieres, te falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién si es ilusión es tan solo comerte Que se cruce en todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría Si en serio piensas que soy yo Que comes, que adivinas Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco, que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero, formal y discreto Pero si tú quieres, te falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién si es ilusión es tan solo comerte Que se cruce en todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría Si en serio piensas que soy yo Que comes, que adivinas Salud mi amor Y si、 sino agy Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría